Muy buenas noches a todos. Bienvenidos el día de hoy y bienvenidos a una nueva transmisión de este maravilloso espacio para hablar de historia. Hasta recién estaba eructando, para los que no están al tanto, yo sufro de graves problemas estomacales, producto de una vida de excesos y estamos en una con ese tema, pero bueno, hay que seguir adelante y tratar de no morir producto de mi estómago antes de los 30, que es en un mes básicamente. Pero bien, bienvenidos a una nueva transmisión. El día de hoy nos toca hablar de una década a la que siempre volvemos en este canal y siempre volvemos como sociedad argentina. De hecho sea de paso, es sintomático básicamente que nuestra candidata, una de las candidatas a vicepresidenta es básicamente una negacionista del terrorismo de estado y una defensora de la teoría de los dos demonios. Así que los 70 están más vivos que nunca. Y el día de hoy lo que nos convoca es hablar justamente de la masacre de Trelew. Hoy es 22 de agosto de 2023, pero el 22 de agosto de 1972 se produce un episodio que no solo es central en la historia de la violencia política en los 70, sino que muchos consideran es un gran antecedente de lo que va a ser la experiencia del terrorismo de estado, sobre todo durante la última dictadura. Pero bien, algunos anuncios muy breves y no nos vamos a desarrollar. Jueves, este jueves vamos a Tucumán. Este jueves voy a estar a las, si no me equivoco, 18.30 está el anuncio subido en mi página de Instagram, si no lo pueden encontrar en Twitter y si no lo pueden googlear. Este jueves a las 18.30 voy a estar en la Universidad Nacional de Tucumán, hablando de divulgación histórica. Y Rosario, Rosario siempre estuvo cerca. Así que por tercera vez este año voy a ir a Rosario. Pero esta vez hablé en la Universidad Nacional de Rosario, invitado por la Santiago Pampilión. Tengo miedo de decirlo mal, no me acuerdo si es la Pampilión o solo la Santiago Pampilión, porque hay una agrupación estudiantil que también se llama así en La Plata. Y una vez estuve también con la Santiago Pampilión de La Plata. Por otro lado, mañana salen a la venta, todavía no está anunciado oficialmente, pero tienen acá el adelanto. Mañana salen a la venta las entradas para Café Millennial en vivo el 2 de septiembre en Capital Federal en Caras y Caretas. Así que el 2 de septiembre pueden verlo. Acá el compañero Pablo Rocha, gran compañero Wargamer, pregunta ¿Está en vivo? Obvio que está en vivo. Acá estoy. Hola. Pero bien, no más adelantos. El día de hoy estamos convocados justamente a hablar de la masacre de Trelleu. Así que vamos por ello. Trelleu, 1972. La foto que encabeza básicamente este video es una fotografía que es tomada a las afueras del aeropuerto de Trelleu la noche del 15 al 16 de agosto de 1972 en el marco de lo que fue la rendición de un grupo de guerrilleros que posteriormente se hayan masacrados en la base almirante zar de Trelleu. Para que nos pongamos en contexto, los años 70 fueron los años del auge de las organizaciones armadas u organizaciones políticos militares. El 15 de agosto de 1972 en el penal de máxima seguridad de Rawson se produce una fuga a gran escala protagonizados por dirigentes y miembros de tres de las principales organizaciones armadas de los años 70. Hablamos de el Ejército Revolucionario del Pueblo, el ERP, montoneros y las Fuerzas Armadas Revolucionarias o las FARC. Ese día, el 15 de agosto, más de 100 guerrilleros toman el control del penal de Rawson, una fuga de carácter cinemático y logran la salida en un vehículo de seis miembros de las dirigencias nacionales de estas tres organizaciones. Esos seis miembros van a llegar al aeropuerto de Trelleu y posteriormente van a salir otros 19 guerrilleros de las líneas intermedias. O sea que en total se fueron 25 guerrilleros del penal de Rawson, a pesar de que a lo largo de todo el proceso de copamiento participan alrededor de 100 reclusos. Los primeros seis van a lograr, no les quiero spoilear, fugarse del país, huir primero a Chile y posteriormente a Cuba. Pero los otros 19 que llegan tarde al aeropuerto de una falla en las señales de las comunicaciones, van a negociar su rendición al verse rodeados por miembros de las fuerzas de seguridad e infantes de marina de la base almirante SAD. Después de negociar su rendición van a ser llevados, no al penal, sino a la base naval, aeronaval de Trelleu, y en un episodio que no tenía antecedentes de estas características durante la dictadura de la Revolución Argentina, aunque podemos hablar de otros fusilamientos, ese tema es para ahondar otro día, van a ser masacrados en lo que fue presentado como otro intento de fuga. Así de los 19 guerrilleros, primero 15, después uno más, 16, van a morir fusilados y tres, sorpresivamente, van a sobrevivir para poder contar lo que había ocurrido. La masacre de Trelleu va a llevar, va a profundizar lo que fue la crisis de la dictadura de la Revolución Argentina, va a terminar de socavar la autoridad de Lanuce y podríamos decir que contribuye a llenar el camino para el retorno de Juan Domingo Perón a la Argentina y posteriormente del peronismo al poder. Así que bueno, el día de hoy vamos a hablar de los años 70, vamos a hablar de Trelleu y sobre todo vamos a hablar de la lucha armada, de las organizaciones políticos militares y de lo que fue la dictadura de la Revolución Argentina. Así que vamos a desarrollar, este no va a ser un video tan extenso, al final les voy a contar de que va a ser el video la semana que viene que le tengo unas ganas, pero bueno. La Revolución Argentina se inició en 1966, el 28 de junio de 1966 con el golpe que protagonizó, protagonizaron las tres fuerzas armadas encabezadas por el general azul Juan Carlos Onganía. El propósito de la Revolución Argentina era básicamente llevar adelante una reestructuración de la sociedad. Juan Carlos Onganía planteaba que esta iba a ser una dictadura de largo plazo, no un gobierno transicional y que se guiaría básicamente por tres tiempos políticos. Una dictadura que tenía objetivos, pero no plazos. ¿Qué quería decir esto? Bien, hay objetivos a cumplir y nos vamos a tomar todo el tiempo que haga falta. Ya hemos desarrollado este tema, no lo suficiente, si podría, un día vamos a hacer un video enteramente del proyecto militar de Onganía, pero podríamos decir que Onganía planteaba que había tres tiempos. Un primer tiempo era el tiempo económico, resolver la cuestión del desarrollo y la modernización económica argentina. Un segundo tiempo, que sería el tiempo social, básicamente la redistribución de la riqueza, resolver la desigualdad y demás. Y un tercer tiempo, que era el tiempo político. Recién una vez resueltas las cuestiones económicas y sociales del país, se podía hablar de una transición política de la dictadura. Onganía va a ser el máximo representante de un modelo de Estado que fue desarrollado por el sociólogo Guillermo O'Donnell. El clan O'Donnell ha sido muy fructífero en escritores. Y de hecho, ni hablar que uno de los bestsellers que da vuelta sobre los 70 hoy en día es... va, algunos de los bestsellers son los libros de María O'Donnell, otra del clan O'Donnell. Pero O'Donnell desarrolla un trabajo que es el Estado burocrático autoritario, que se proponía analizar las características de las dictaduras latinoamericanas de los años 60 y 70. En este trabajo, básicamente lo que plantea O'Donnell es que estos Estados burocráticos autoritarios lo que hacen es funcionar como intermediarios entre el cuerpo social de estos países atrasados y las grandes empresas multinacionales. Lo que hacen es reemplazar la política por la administración, tiene un discurso de la eficiencia, un discurso de la modernización, hablan de una normalidad económica y mediante la represión y la administración tecnocrática de la sociedad, lo que hacen es forzar al cuerpo social a adaptarse a los objetivos de esas grandes empresas. Por eso, también el Estado burocrático autoritario impulsa proyectos de modernización económica. Es una forma de forzar el progreso desde arriba. Ahora, Enganía, además de poner a Dalbert Krieger-Basena a la cabeza del Ministerio de Economía, encabeza una represión que abarca montones de aspectos de la vida social. Esto, de nuevo, ya se ha tratado en otros vídeos, lo desarrollaremos más completo en otro momento, pero lo fundamental es que enclosetó a la sociedad argentina en todos los aspectos y esto va a terminar provocando una explosión de revuelta social generalizada. Acá va a tener mucha importancia el movimiento obrero, el movimiento estudiantil y es justamente durante la Héctora de Enganía que se inicia el ciclo de las puebladas. Esto lo hemos analizado en el vídeo del Coroazo, por eso no nos vamos a detener, pero el ciclo de 1969 está marcado por grandes explosiones populares. Esto ha sido analizado en un trabajo de Mónica Gordillo, que habla del año de 1969. De hecho es de acceso gratuito. Pongan Mónica Gordillo 1969, lo publicó para los 50 años del Cordobazo y analiza lo que es la revuelta generalizada en Córdoba, en Rosario, en Tucumán y en otros espacios, sobre todo el interior, porque estas revueltas tienen la particularidad de desarrollarse en los nuevos centros productivos, pero no particularmente en la capital o en la provincia de Buenos Aires. Estas grandes revueltas tienen su punto culmín en el Cordobazo del 29 de mayo de 1969, un símbolo de época. Los manifestantes, miembros de lo que eran los sindicatos combativos de Córdoba, logran hacer correr a la policía y Córdoba, la propia ciudad tiene que ser ocupada militarmente por el ejército para controlar la situación. Esto lleva a la crisis del gobierno de Mónica, pero además presenta esta idea de que, bueno, era posible derrotar a los militares a través de la lucha armada. Hay montones de análisis, esto está interesante porque Gordillo hace un balance de todo esto. Muchas de las organizaciones y partidos de la izquierda argentina hacen un análisis sobre el Cordobazo y concluyen que este es el inicio de una guerra popular prolongada en Argentina. De hecho, es a partir del Cordobazo que, por ejemplo, el Partido Revolucionario de los Trabajadores, se lanza a la conformación del ejército revolucionario del pueblo, su gran brazo armado, la guerrilla marxista más importante de Argentina. Es por eso que, con posterioridad al Cordobazo, y de hecho en el primer aniversario, se produce, por ejemplo, el primer atentado firmado por Montoneros, que va a ser la mayor organización político-militar de los 70. A lo largo de este periodo, emergen entonces las organizaciones armadas. Montoneros, el ejército revolucionario del pueblo, son las dos principales. De hecho, son las dos que tienen un video enteramente dedicado en este canal, para los que estén diciendo, ¿por qué no hablas de tal cosa? Bueno, hay un video de cuatro horas sobre Montoneros y un video de tres horas y media sobre el ERP. Los pueden buscar, son de los videos más vistos de este canal. Igual de Montoneros no tiene tantas vistas porque está censurado, así que estoy pensando seriamente en o hacerlo de nuevo o hacer partes. O sea, de nuevo sería un montón. Hacer partes y presentar cada espacio más desarrollado. Pero queda para otro día. Montoneros, el ERP, ejército revolucionario del pueblo, brazo armado del Partido Revolucionario de los Trabajadores. Y después tenemos a las fuerzas armadas peronistas, que surgen como parte de un proyecto originalmente de John William Cook. Y fundan la guerrilla de Tacorralo en Tucumán, que fue desactivada rápidamente. Las fuerzas armadas revolucionarias, que originalmente era una organización armada de corte marxista, guevarista, pero que van a tener un proceso de peronización. Y de hecho van a terminar integradas en Montoneros. Se van a fusionar con Montoneros. Y finalmente, las FAL. Y les quiero contar que vamos a tener un video eventualmente de las FAL, porque son las menos conocidas y porque la maravillosa gente del Museo de la Memoria de Rosario tuvo el gusto... No lo encuentro. No lo encuentro acá. Pero bueno, tuvo el gusto de regalarme justamente una historia general de la FAL, que es un libro que buscaba pero no había encontrado. Así que, maravilloso. Vamos a tener un video eventualmente de la FAL, no sé si este año o posteriormente. Así, de repente, las acciones de organizaciones armadas se convirtieron en parte en el paisaje cotidiano de la Argentina. Se produce el asesinato del máximo dirigente sindical del periodo, que era Augusto Timoteo Bandor. Se produce el asesinato del ex dictador Pedro Eugenio Aramburu, con el que Montoneros sale a la luz del público. Y esto provoca la renuncia... Perdón. La renuncia. La renuncia forzosa de Onganía. La caída de Onganía fue una cuestión de casi golpe palaciego. Onganía es forzado a renunciar por la junta de comandantes. Las principales fuerzas armadas van y clausuran toda esta cuestión. El punto con todo esto es que en este marco hay como alguien haciendo spam, ¿no? Como un medio... raro. Ok. Vamos a purgar. Venga la purga. Pero bien. La cuestión es que en este marco Onganía es reemplazado en el poder por Levingston, Roberto Marcelo Levingston, que no estaba pensado para hacer un gobierno de transición, sino para tratar de revitalizar la Revolución Argentina. De hecho, Levingston trata de tomar algunas medidas de reestrucción del ingreso y demás. En este periodo, de nuevo, las acciones de las organizaciones armadas vienen profundizándose. Vienen profundizándose, tenemos cada vez más ataques de LERP, tenemos el copamiento de la calera por Montoneros, la toma de Garín... Todo esto va generando un clima de revuelta popular. Uno de los pocos de esa revuelta, que de nuevo también había tenido las pobladas, la acción del sindicalismo combativo, es Córdoba. Es así que llega el interventor militar que es José Camilo Uriburu. Los Uriburu, como pueden intuir, son una de las grandes familias de la aristocracia argentina. Tuvimos un Uriburu presidente durante el orden conservador, originalmente vice y después presidente. Tuvimos un Uriburu dictador militar, tuvimos otros Uriburus dando vuelta y uno de ellos es José Camilo Uriburu, un nacionalista católico conservador que es enviado por Levingston a Córdoba como interventor militar. Y pronuncia una frase que es básicamente así. En la provincia de Córdoba anida una serpiente de la subversión cuya cabeza espero Dios me otorgue el honor de cortar de un solo tajo. ¿No? Su Uriburu dice voy a cortarle la cabeza de la subversión a la serpiente de la subversión que anida en Córdoba. Es así que en febrero de 1971 se produjo una gran explosión, una otra gran revuelta popular que va a ser conocida como el viborazo. En donde básicamente le hacen un meme a Uriburu en donde Uriburu es una cucaracha y una serpiente dice jajaja la cortaré de un solo tajo imposible. El viborazo o segundo cordobazo fue aún más destructivo que el primer cordobazo porque además de los sindicatos combativos participaron y se vieron banderas de las organizaciones armadas que estuvieron ahí poniendo peso, músculo y fuerza de choque a las multitudes de obreros que protestaban. Así que hubo una capacidad de destrucción aún mayor. A pesar de que en general está bajo la sombra del cordobazo, el viborazo fue aún más destructivo. A tal punto que a menos de un año de haber asumido y básicamente a ocho meses, ocho meses termina por renunciar Roberto Marcelo Levinston. O sea, esta explosión popular a gran escala provoca la caída de otro dictador. Lo interesante es que recordemos que la dictadura de la revolución argentina venía a quedarse en el tiempo. Onganía sube en el 66 y parece que todo va bien. ¡Pah! Cordobazo. Asesinato a Aramburu. Onganía es forzado a renunciar en junio del 70. Asúme Levinston y en febrero del 71 ya tiene que renunciar de nuevo. Es así que sube al poder Alejandro Agustín Lanús. Que ya no piensa en el sostenimiento de la revolución argentina, sino en cómo organizar eventualmente una transición política sin que el peronismo vuelva al poder. Había que dejar a los militares bien parados, evitar el caos que se estaba produciendo con la emergencia de la subversión, que para los militares de esta época ya era el movimiento obrero fundamentalmente y además la guerrilla. Y además de todo eso, contener la inflación, la cuestión económica, acelerar los tiempos. No me acuerdo quién dijo alguna vez, creo que fue Paula Canelo, creo, puedo equivocarme, que podemos decir que cada dictador militar de la revolución argentina se puede asociar a un tiempo. Onganía fue el tiempo de la economía, o sea, puso principalmente foco en la modernización económica y la represión. Roberto Marcelo Levinston fue el del tiempo social, porque dijo bueno, es hora de redistribuir, ya crecimos, hay que redistribuir o la gente va a hacer explotar todo. Y bueno, es la época del compra argentino y demás. Y Lanuse es el de la transición política. No porque lo hubiera querido así, no porque estuviera planeado, pero va a ser Lanuse el de la transición. Ahora, esta transición lleva la pulseada. Lanuse, pero una de las mayores pulseadas de los años 70. Básicamente, Lanuse tiene que negociar una salida política, democrática, que sea legítima, y al mismo tiempo Lanuse no quiere que Perón vuelva al poder. Es más, se le atribuye a Lanuse el proyecto de ser el mismo presidente. Y acá hay todo el mundo de declaraciones que son maravillosas, que ya las hemos mencionado alguna vez, pero Perón le dice a Lanuse que él tiene más chances de ser rey de Inglaterra que Lanuse presidente de Argentina. Hay otro momento en donde Lanuse dice, Perón no vuelve, porque a Perón no le da el cuero y ahí, bueno, salen a pintar por todos lados. Perón vuelve cuando se le canten las pelotas y demás. Esta pulseada es parte de una gran negociación. Hay un doble juego acá. Lanuse quiere legitimar ante todo el arco político la transición que organice, evitando que Perón pueda ser candidato. Y por el otro lado, por otro lado, Perón se presenta como aquel capaz de gobernar el país y evitar un caos absoluto, que sigan las explosiones sociales de sindicalismo combativo, las protestas y las organizaciones armadas, y al mismo tiempo legitima e impulsa a el accionar de esos grupos armados que ahora pasan a ser llamados formaciones especiales. Es un juego de negociación, ¿no? Entonces presiona por un lado Perón y se presenta como la única solución política para el país. Esta pulseada entre Perón y Lanuse se va a extender desde 1971 básicamente hasta 1973. Por eso, estos son los años de la famosa consigna Luche y Vuelve. En esta época, Perón empieza a encuadrar progresivamente a todos los elementos del peronismo. Bienvenida a Constanza Cuaglia, que se hizo miembro de este canal. No olviden que pueden hacerse miembros y aportar a este espacio. Aportar a este espacio por menos de 33 centavos de dólar en este momento. No quiero pensar en eso. La cuestión es que Perón impulsa a la juventud peronista, a montoneros, a estas organizaciones. Se presenta como la cabeza de una revolución nacional. En el mismo tiempo está negociando una transición política. Lanuse, además de la transición y el ordenamiento de las cuentas del Estado y demás, ¡ojo! Tiene un proyecto político que es el Gran Acuerdo Nacional. El establecimiento de una serie de reglas, pautas y puntos de consenso entre las Fuerzas Armadas, la Unión Siga y Guerra y Gal, los partidos tradicionales y el peronismo. Todo esto sin que Perón pueda ser presidente. Y en realidad sin que el peronismo pueda ser presidente. Pueda poner al presidente. En el último momento, Lanuse va a aprobar todos los medios. De hecho, es Lanuse el que utiliza por primera vez o sanciona la existencia del balotage. ¿Con qué objetivo? Bueno, que el peronismo pierda. O sea, no existía balotage en Argentina hasta ese momento. La otra cara es que Lanuse se propone utilizar las reformas que se vienen desarrollando en las doctrinas militares para acabar con las organizaciones armadas o la subversión a grandes rasgos que también incluía el sindicalismo combativo. ¿Qué pasa con esto? Esto es muy interesante y está desarrollado y trabajado por el colega y amigo Esteban Pontoriero, cuyo trabajo recomiendo mucho. Es de acceso libre, pero lo pueden comprar. Él tiene un libro que se llama La represión militar en Argentina, que es su tesis doctoral en la que ha trabajado cómo evolucionan las doctrinas militares y represivas de las Fuerzas Armadas y sus hipótesis de conflicto desde 1955 hasta 1976. Básicamente es cómo surge el terrorismo de Estado. Pero además de eso, cómo fue cambiando desde la concepción de los militares, qué era subversión, cuál era el enemigo, cuáles eran las hipótesis de conflicto y demás. Lo interesante que le anuncié es que, además de ir preparando la transición política, va a aumentar el grado de represión tratando de controlar a estas expresiones díscolas en la sociedad y sobre todo aplastar a las organizaciones armadas. Pero hay una novedad que es interesante cuando pensamos la represión en este periodo, que es que Lanuce, como parte de este acuerdo, busca encuadrar la represión en un marco de legalidad. Y vamos a ponerle entre comillas a esto. Se va a crear una cámara especial que va a ser conocida. Bienvenida a la compañera Jenny Envallejo, que se ha hecho miembro de este canal. Muchas gracias. Compañera Mendocina, que me ha regalado un vino la última vez que viene un show que yo hice en Capital. Lanuce, en este marco, lo que hace es decir que la represión va a ser por vías legales. Se crea una cámara especial dedicada a los delitos de terrorismo, subversión, con el objetivo de reprimir estos hechos con la ley. Va a haber jueces que sean civiles, que legalmente sancionen y repriman estos delitos. La particularidad, igual, de lo que va a ser conocido como el camarón, es que no deja de hacerse bajo un marco de excepcionalidad. Ah, uno de los jueces va a ser Felipe Smart, que, si vieron el video de los cómplices, va a ser uno de los funcionarios de la última dictadura. Uno de los funcionarios civiles destacados. La particularidad del camarón es la siguiente. La represión de estos delitos va a hacerse por vías legales. Pero hay un marco de excepcionalidad, porque estamos en una dictadura. ¿Qué quiere decir esto? Que es verdad, va a haber juicios. Pero la forma de encarar esta cuestión va a ser en un marco de excepción. Estado de sitio, detenciones arbitrarias, torturas, porque igual hay torturas, que rodean a lo que después se hace en el marco de la ley. Les voy a dar un ejemplo. Un guerrillero podía ser detenido de forma ilegal, podía ser torturado, y después lo llevaban a juicio. Entonces, hay un arco de legalidad, ojo, porque hay una diferencia acá. No es la represión de la última dictadura que se hace completamente en la clandestinidad, excepto por los presos políticos que son legalizados, blanqueados, y están a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. No es la dinámica del campo de exterminio. Hay una justicia, se plantea legitimar ante la sociedad, al accionar, de sancionar los delitos de las organizaciones armadas y demás. Pero todo esto no deja de existir a la par de mecanismos que son ilegales o clandestinos. Pero si hay un objetivo de, bueno, vamos a reprimirlos con la fuerza de la ley. En este marco, numerosos líderes guerrilleros son llevados a juicio. Y también surgen una serie de abogados que buscan defender los intereses de estos presos políticos. Como por ejemplo va a ser famoso Eduardo Luis Dualde, que va a ser el escritor a futuro de un gran libro que es El Estado Terrorista Argentino. Un punto interesante es que los abogados que defendían a los guerrilleros planteaban una cuestión que es básicamente constitucional, que es el derecho a la rebelión. Si uno estaba en una dictadura, era legal reprimirse, rebelarse contra la tiranía. Lo cierto es que, de repente, vamos a tener juicios contra los líderes guerrilleros. Y así vamos a tener figuras como, ahora pasamos a eso, Mario Roberto Santuccio, que fue procesado por el camarón siendo máximo líder del ERP. Un tema interesante es que el gran límite que tenían los jueces en estos procesos es el siguiente. Bienvenido el señor Nicolás Bleck, que también se hizo comisario o dirigente de este espacio. Ah, acuérdense que si hacen miembros, tienen accesos a emojis personalizados, que acá veo a Constanza utilizándolo, y tienen insignias y demás. ¿Cuál es el tema que tenían los jueces? Que al ser jueces, ser funcionarios, ser figuras públicas, y estar llevando a juicio a guerrilleros, podían ser presas de amenazas por los mismos. Carta abierta a los miembros de la Cámara Federal en lo Penal de la Nación por parte de montoneros. Esta no es una carta de intimidación. Es simplemente una toma de posición frente a la justicia, a la que se suele representar con los ojos vendados, pero que por obra y gracia de la dictadura militar que soporta el país desde 1955, no solo se ha quitado la venda, sino que mira pura y exclusivamente a los supuestos crímenes del pueblo, mientras deja pasar impasible las atrocidades de los sucesivos gobiernos reaccionarios. Básicamente, los jueces eran coartados, amenazados, y algunos van a ser posteriormente atacados por la guerrilla a partir de estos juicios. En este marco, la dictadura de Lanusse logra detener a Mario Roberto Santuccio, máximo comandante en jefe del ERP, pero también a otras dos grandes cabezas del ERP, entre ellos Enrique Gorrián Merlo, Domingo Mena, y también a los comandantes de las FARC, entre ellos Roberto Quieto, bueno, los máximos comandantes de las FARC, Roberto Quieto, Marcos Osatinsky, y a uno de los líderes de Montoneros, uno de los fundadores, que es Fernando Baca Narvaja. Interesante para tener en cuenta. Santuccio, Mena, Merlo, no recuerdo Satinsky y Roberto Quieto, pero es presumible, y también Baca Narvaja, fueron detenidos, fueron torturados, y después fueron llevados ante la cámara. De hecho, Fernando Baca Narvaja fue detenido ilegalmente, y después fue oficializada su detención. Una cuestión con todo esto, me falló algo, porque acá veo que alguien dice el inconsciente. Bueno, no importa. La cuestión es que la dictadura ya tenía muchos presos políticos, porque tenía presos que provenían del ámbito sindical, periodistas, opositores, militantes, artistas, y ahora también tenían montones de presos que eran guerrilleros. Para controlar toda esta situación, lo que se hizo fue juntarlos a todos en grandes penales de máxima seguridad, sobre todo. Entre ellos está el penal de Rawson, y también el de Voto. O sea, el penal de Voto y el penal de Rawson son los dos grandes penales para los presos que, los presos políticos, ya sean sindicales, políticos, guerrilleros y demás, de la dictadura. Rawson tenía un lugar especial, era concebido como un penal de máxima seguridad, porque tenía una custodia de 100 guardias, además había, no, perdón, 70 guardias, después tenía una guarnición aparte de 120 hombres de personal antiguerrilla. Estaba ubicado en medio de la Patagonia, en un lugar aislado, desértico, sin mucho lugar para esconderse, realmente, pero además tenía cerca distintas dependencias de las fuerzas de seguridad, y más importante, la base aeronaval Almirante Sar que estaba en manos de la Marina. O sea, la armada de una base naval cerca. Entonces, el penal de Rawson había sido concebido como un centro de detención absolutamente, digamos, ah, no me sale, absolutamente hermético, no, ahora vamos a discutir eso, pero muy fortificado hacia afuera, rodeado de guarniciones militares, de una gran guarnición militar, de dependencias de las fuerzas de seguridad, en un lugar inhóspito, básicamente se consideraba muy difícil que alguien pudiera escapar de acá, o poder establecer contactos con el exterior que le permitan, no sé, tomar el penal. Acá no solo había guerrilleros, había también militantes sindicales y dirigentes de los sindicatos combativos. Entre ellos, acá justo, alguien dice, estaba el gringo Tosco. Exactamente, entre los que estaban detenidos en el penal de Rawson estaba el gran dirigente sindical cordobés, Agustín Tosco, gran protagonista del Córdobás. Y de hecho, va a cooperar en la fuga posterior. Pero bien, volvamos al penal de Rawson. El penal de Rawson, entonces, con sus distintos círculos concéntricos, postas, puestos de seguridad, armamento, guardias, era considerado inexpugnable. Pero no tiene presos comunes. dentro de su población carcelaria están los dirigentes de estas tres organizaciones armadas. De hecho, está la dirigencia nacional del ERP y las FARC y en un segundo plano tenemos a Fernando Bacanar Baja, distintos dirigentes montoneros. El comité de fuga, ¿no? Que va a organizar el proceso de escape de estos dirigentes guerrilleros de este penal va a ser encabezado por el ERP. El ERP fue la guerrilla más activa de los años 70. No estoy diciendo que no es que que sea más poderosa que montoneros, sino que mantuvo una continuidad. 1972, montoneros estaba abocando al proceso de transición política, a lucha y vuelve y el ERP todavía estaba en pie de guerra para realizar todas las acciones armadas que pudieran. En Rawson está Santucho y Santucho va a ser el líder de un plan de fuga a gran escala dirigido por todos estos militantes de forma muy hermética. ¿Cuál es el planteo que hacen estas dirigencias? Bueno, el penal está pensado para no poder ser tomado desde el exterior, pero no fue concebido para no poder ser tomado desde el interior por parte de los propios reclusos. Lo que se propone es copar el penal de Rawson desde adentro y a partir de eso jugarse. Acá tiene mucha importancia el apoyo exterior porque no se planea la fuga simple y llanamente con los aparatos o los militantes que están adentro. Hay muchos igual. No hay 100 guerrilleros detenidos en Rawson que van a ser protagonistas de la fuga. Pero además de esto tiene a sus familiares en el exterior que pueden pasarles información, contactos y demás. Van a tener a un guardacárcel cómplice a partir del cual van a negociar negociar no, van a lograr tramitar la entrega por partes de una pistola que van a ensamblar adentro e incluso de un uniforme militar. Estas tres armas estas tres armas estas tres organizaciones armadas utilizan todos estos contactos para obtener información coordinar operaciones con el exterior para lo que va a ser una fuga a gran escala. El objetivo es fugar a 100 militantes de las organizaciones armadas al exterior. Tomar un vuelo que va a ser secuestrado en la base perdón en el aeropuerto de Trelleu y desde ahí huir. O sea se requiere una coordinación primero absolutamente cronometrada de una precisión quirúrgica para operar desde adentro de un penal fortificado y al mismo tiempo coordinar las acciones con el exterior los contactos e incluso con un vuelo comercial que va a ser secuestrado para el escape. Con esto en mente el 15 de agosto de 1972 se va a producir el motín. de nuevo van a participar 100 guerrilleros de este proceso la principal fuente hay montones de fuentes ha habido pero al día de hoy la principal fuente para seguir viendo esto son las mismas palabras de Fernando Baca Narvaja uno de los principales líderes de Montoneros que no les quiero spoiler es el único protagonista de esto que sigue vivo y que va a protagonizar justamente esto muchos montoneros y guerrilleros tenían formación militar algunos incluso habían sido hasta hay no me sale la palabra habían hecho el servicio no el servicio militar habían ido al colegio militar en algunos casos lo que hacen es fingir una una revisión por parte de las fuerzas armadas uno está acostumbrado a pensar que era todo lo mismo que era lo mismo la policía que era lo mismo el servicio penitenciario la gendarmería la marina porque había dictadura porque los mandos eran militares y más esto está analizado por varios autores Gabriel Ayla también lo plantea incluso en la última dictadura había diferencias no solo entre las distintas armas sino que también había diferencias entre las fuerzas de seguridad y las fuerzas armadas y de hecho había mucho desprecio por parte de la oficialidad militar hacia por ejemplo los miembros del servicio penitenciario era muy común que se hicieran revisiones inspecciones o que por ejemplo cuando se producía algún alguna acción de la guerrilla de repente caía una inspección militar repentina para ver cuál era el estado de digamos de control de aquellos reclusos que eran guerrilleros y estaban detenidos para ver qué información se podía saber de ellos y demás o qué contactos tenían con el exterior lo que se hace es a partir de haber pasado un uniforme de manera clandestina fingir que uno de los reclusos es un oficial medida no entonces se detiene a un carcelero se lo reduce se le sacan sus armas y se le pasa a otros combatientes y progresivamente lo que hacen es tomar el control de cada nivel del penal se avanza sobre una posición otro nivel se reduce a los guardas se les toma los uniformes y progresivamente así nivel tras nivel una y otra vez se van reduciendo cada una de las postas del penal van participando todos estos presos se va avanzando hasta que llega la última posta que es el paso hacia el exterior y ahí el guardacárcel reconoce lo que está ocurriendo y se produce un breve tiroteo en el que los guerrilleros asesinan al guardacárcel cuyo nombre en este momento no me puedo acordar yo lo sabía pero ahora no me puedo acordar matan al guardacárcel y uno de los de los guerrilleros logra decirles a por habían secuestrado los los comunicadores y le dicen no ocurre nada o sea se comunican por la radio y dice fue un arma que se disparó sin querer así los líderes guerrilleros habían tomado prácticamente la totalidad del penal pero todavía como todo esto estaba segmentado compartimentado había guardacárceles que no estaban al tanto del copamiento del penal es así que se comunican con el exterior se suponía que tres camiones tenían que coordinar el retiro de cien guerrilleros que serían subidos al camión los líderes sindicales como Agustín Tosco no van a fugarse de hecho Tosco plantea que él tenía una posición política y que era su rol permanecer detenido aunque estaba dispuesto a colaborar con los guerrilleros hay un error en la comunicación que se hace con un pañuelo por la ventana ante los camiones y al haber escuchado los disparos y malinterpretar la señal estos camiones se van creyendo que no habían podido tomar el control del penal y que la misión se cancelaba el operativo se cancelaba y había que retirarse es así que de repente el grupo de guerrilleros que podía escaparse se encuentra con un inconveniente no tienen transportes recuerden que están en la zona básicamente en el medio de la nada entonces si no pueden dirigirse hacia el aeropuerto no hay forma de salir hay grupos antiguerrilla hay una guarnición militar y demás finalmente se decide fugarse por jerarquías básicamente las organizaciones armadas tenían un encuadramiento político-militar con oficiales y demás entonces ¿qué ocurre? se define que los seis miembros de la dirigencia nacional de estas tres organizaciones son los que van a jugarse primero después los cuadros intermedios y después el resto así abordan un auto Mario Roberto Santuccio Enrique Gorreal Merlo y Domingo Mena de LERP Fernando Bacanar Baja de Montoneros y Roberto Quieto y Marco Sosatinsky de las FARC se suben a un auto totalmente apretados y van hacia el aeropuerto de Trelew ahí se supone que tienen que tomar el avión para poder jugarse llegan y con uniformes militares se presentan como oficiales que vienen van haciendo los saludos y más van avanzando progresivamente el punto es que estaba todo tan cronometrado que esa pequeña demora que se había tenido hasta capturar un auto después de que los camiones se habían retirado indicaba que bueno el avión estaba por despegar así que tienen que lanzarse para detener al avión en plena pista de despegue y conseguir una escalera para abordar el avión que básicamente es secuestrado por estos seis guerrilleros que se lanzan rápidamente a despegar porque ya se habían dado las señales de alarma y se estaban movilizando los infantes de marina una vez que este avión despega se produce la llegada finalmente de otros 19 guerrilleros que no habían logrado fugarse a tiempo porque habían malinterpretado la señal habían abordado una caravana de vehículos y con armas habían llegado al aeropuerto tomaron el control pero ven al llegar digamos en medio del aeropuerto y sin posibilidad de comunicarse como el avión despega o sea ven al avión yéndose así 19 guerrilleros quedan aislados la idea era primero jerarquía nacional cuadros intermedios y por último el resto de los combatientes la fuga no había salido a la perfección o sea habían tomado el control del penal desde adentro lo que es una locura si uno lo piensa habían asesinado un guardacárcel habían tomado el aeropuerto ahora pero el avión ya había partido con los seis miembros de la dirigencia nacional ¿qué pasa ahora? que la base la base almirante SAR de Trelew que tenía fuerzas de la infantería marina las fuerzas de seguridad están alertadas así que estos 19 guerrilleros que tomaron el control del aeropuerto van a ser rodeados por los efectivos de la marina la policía y demás con comandos de infantería marina e incluso vehículos blindados van a rodear el aeropuerto y van a exigir la rendición de los guerrilleros un detalle de color que no se suele mencionar así como estaba tomada estaba tomado el aeropuerto de Trelew también estaba tomado el penal el penal todavía estaba bajo el dominio de los guerrilleros amotinados y todavía no habían recuperado hay que negociar se negocia la recuperación del penal y demás pero lo que nos interesa es la recuperación del aeropuerto los 19 guerrilleros que estaban en Trelew exigen para entregarse la presencia de un juez un escribano médicos y periodistas con el objetivo de certificar el estado en el que se encuentra entonces para rendirse vienen los medios nacionales vienen todos estos Valenzuela acá me están diciendo era Valenzuela el guardacárcel que fue muerto en medio de la fuga durante la la entrada de los medios se da una conferencia de prensa en donde los dirigentes guerrilleros plantean que en el pasado habían sido torturados sometidos a vejaciones humillaciones y que estaban dispuestos a entregarse ante el compromiso de las autoridades militares de que se iba a respetar su vida y su integridad física básicamente el planteo es que se respeten desde ese punto de vista incluso se conseguían como prisioneros de guerra entonces que decían bueno se tienen que respetar las convenciones de la guerra y desde el punto de vista de los abogados decían son presos políticos se tienen que respetar sus derechos la cuestión es que se acuerda ante los medios de comunicación y ante los jueces escribanos la rendición y los 19 guerrilleros se rinden entregan las armas y son llevados por los infantes de marina la rendición suponía que iban a ser llevados al penal de Rawson pero en vez de eso los infantes de marina van a llevarlos a la base almirante zar o sea en vez de llevarlos al penal se los lleva a una base de la marina entre leo ahora esto provocó mucha movilización a nivel nacional porque aparecen todos los medios de comunicación y se temía realmente que los fueran a asesinar por eso hasta fue una comisión de abogados defensores de los derechos de los presos políticos ahí de nuevo va Eduardo Luz Lualde va el futuro diputado Ortega Peña y los familiares militantes y demás se movilizan justamente para poder reclamar por la situación de los detenidos así que se movilizan esto en general interesante de nuevo patria sí colonia no prisioneros de guerra dice acá pero como dijimos en vez de ser llevados al penal de Rawson son llevados a la base almirante zar a cargo de la marina que es históricamente un arma aristocrática y elitista no olvidar justamente que fue la marina no estoy estigmatizando a la marina no pero la marina en esta época era muy aristocrática muy antiperonista muy derechista por eso en algún momento tema para hablar otro día otro día Macera era visto como un hombre cercano al peronismo en la marina y preferible antes que otros tema para desarrollar otro momento Macera es un tipo que me lo hace un vídeo pero justamente la marina fue la del bombardeo de plaza de mayo la marina tiene un rol destacado en la revolución libertadora y demás la cúpula de dirigentes guerrilleros llega a Chile donde se va a iniciar una gran negociación porque queramos o no queramos o no tenemos tenemos un gobierno chileno que está recibiendo a líderes guerrilleros huidos de Argentina la llegada de los dirigentes guerrilleros a Chile provoca un gran conflicto diplomático entre el gobierno de Salvador Allende y el gobierno de Alejandro Agustín Lanús porque si Chile le da asilo político a estos líderes guerrilleros básicamente está desafiando a su vecino Argentina o sea las autoridades argentinas reclaman la entrega de los líderes guerrilleros su extradición argentina para ser juzgados ahí así que hay una situación porque además Salvador Allende además de tener ser un gobierno socialista electo democráticamente tiene fuerzas que incluso lo corren por izquierda y lo presionan que no se le vaya a ocurrir entregar a estos dirigentes guerrilleros argentinos Allende está apretado por ambos lados entre los líderes izquierdistas chilenos y argentinos pensemos que Allende va a ser derrocado un año después y por otro lado las autoridades militares argentinas lo que hace es negociar la huida de los líderes guerrilleros a Cuba entonces les va a dar un salvoconducto para que desde Chile pasen a Cuba pero hasta que esto ocurre va a pasar una semana y va a haber negociaciones entre el gobierno chileno los líderes guerrilleros la militancia el gobierno argentino la presencia perdón las autoridades de Cuba y demás me acabo de dar cuenta que no puse una foto que quería poner mientras todo este proceso se está dando las cosas toman otro rumbo justamente en Trelew en la base almirante SAR los 19 detenidos van a quedar a disposición del capitán Luis Sosa que no cumplía funciones en la base naval de Trelew pero fue enviado por el gobierno de Lanuce para hacerse cargo de la situación la madrugada del 22 de agosto después de haber pasado por humillaciones ser obligados estamos en Chubut en invierno ser obligados por ejemplo a limpiar los pisos desnudos cervejados y demás Luis Sosa hace salir precipitadamente a los 19 guerrilleros capturados se los hace apoyarse sobre una pared y son ametrallados ojo con esto no se los fusila más allá de que los fusilamientos son las formas de ejecución y demás no se los fusila de manera limpia ya sé que parece que estoy diciendo hay muertes y muertes pero no se toman el trabajo de decir vamos a fusilarlos con no se el menor dolor posible cuando se fusilan judicialmente a alguien son disparos al pecho una distancia suficiente para que la muerte sea instantánea y demás no lo que hacen es ponerlos en una pared y ametrallarlos con saña se ametralla a los 19 todo esto es una operación que se hace a la madrugada de manera repentina y después se los empieza a rematar con disparos en la cabeza en el piso así hay 16 guerrilleros que mueren en el acto entre ellos está Ana María Villarreal de Santucho que es la era la pareja de Santucho que en ese momento estaba embarazada y está Susana y perdón voy a tener que leer el apellido porque no me lo acuerdo Susana Graciela Les Gard que era la mujer de Fernando Baca Narvaja 16 mueren en el acto pero esto no había sido planeado por toda la digamos toda la guarnición de la base naval de Trelew sino que fue un destacamento una patrulla el que decidió llevar adelante estos asesinatos en medio del proceso de rematar a los guerrilleros llega otra patrulla y al preguntar qué estaba pasando se detienen los remates estaban dándoles disparos en la cabeza a los que todavía agonizaban lo que plantean los marinos es que no se trató de un masacre sino que se habían intentado fugar de nuevo desde la base naval y habían sido muertos durante el intento de fuga 15 guerrilleros primero dicen 15 porque uno tarda más a morir mueren repentinamente en un tiroteo con las fuerzas navales en un intento de fuga un tiroteo en el que mueren 15 guerrilleros y no hay heridos de la marina y no hay nada posteriormente se muere uno más por eso son 16 ante los medios de comunicación lo que se plantea es esto hubo un enfrentamiento y murieron 16 guerrilleros repentinamente porque se quisieron fugar de nuevo el que presenta esto ante los medios de comunicación es el almirante Hermes Quijada que da una conferencia diciendo que nuevamente la subversión que quería tomar el control del país había intentado una fuga desde la base naval de Trelleu pero en medio del tiroteo habían muerto piensen que esta gente había negociado su rendición y estaban en una base militar o sea no hay que ser no estoy diciendo que no se puede intentar pero intentar fugarse una base naval de la marina en esas condiciones no es lo mismo que querer fugarse de guardacárceres de los cuales la mitad no tiene armas y demás Hermes Quijada dice esto lo mismo va a ser sostenido por el ministro de interior Arturo Morroy que era un ministro de interior radical que era el ministro de Lanuce y también por Alejandro Agustín Lanuce incluso se presenta en una cadena nacional una explicación que fue muy bochornosa en ese momento sobre cómo se habían intentado fugar y en un tiroteo habían muerto todos sin que haya bueno y cuatro y tres heridos sin que haya ningún herido de la marina ni nada así se produce una conmoción a nivel nacional porque lo que todo el mundo estaba concluyendo es que habían sido claramente asesinados a sangre fría pero además tres de los guerrilleros sobreviven habían sido fusilados y de hecho una de ellas si no me equivoco Berger hasta había recibido una bala en la cabeza pero que no le perforó lo suficiente del cráneo para matarla Berger Haidar y Camps son los tres sobrevivientes de Trelleu que van a ser trasladados a Buenos Aires donde posteriormente van a declarar y hacer conocer lo que había ocurrido no habían sido asesinados digamos por querer fugarse de nuevo sino que habían sido masacrados cuando salieron lamentablemente perdón cuando salieron de lo que habían hecho quise leer comentarios y me distraje habían sido masacrados a sangre fría como un acto de estarmiento para las organizaciones armadas cuando se entregan los 16 cuerpos de los guerrilleros caídos se les hace un funeral en una sede del partido justicialista en Buenos Aires en un episodio trágico y bochornoso el funeral con familiares militantes y demás es interrumpido porque ingresa la policía con incluso una tanqueta para tomar control y dispersar a la gente temiendo que lo que había sido un funeral con un fuerte contenido político diera inicio a alguna acción contra el gobierno o un acto de revancha de hecho se empieza a popularizar el canto ya van a ver ya van a ver cuando venguemos a los muertos de Trelew la masacre de Trelew profundizó el desgaste del gobierno de Lanuce en medio de su pulseada con Perón de hecho la muerte de los guerrilleros fue visto como un crimen de la dictadura contra sus opositores esto como habíamos dicho antes va a facilitar el retorno del propio Perón a la Argentina también es cierto que justamente esta militancia en contra de los presos políticos que desarrollaba Agustín Tosco va a tener mucha importancia en el periodo posterior una consigna que aparece constantemente es la de la liberación de todos los presos de la dictadura por eso cuando asuma Héctor Cámpora en medio de la retirada del régimen militar se va a producir el famoso devotazo que fue la toma del penal de devoto por miembros de las organizaciones armadas que forzaron la salida de los presos políticos y también se terminaron escapando presos comunes ese devotazo esa salida de los presos políticos del penal de devoto era una suerte de reparación para las organizaciones armadas una causa sobre todo a partir de Trelew mientras que para los militares la liberación de los presos de devoto fue una muestra de que si no se los eliminaba si no se los exterminaba no iban a poder sacárselos de encima Hermes Quijada sería posteriormente asesinado por un comando del ERP 22 de agosto un desprendimiento del ERP que siguió operando en el 73 si en el 73 asesinan a Hermes Quijada y que justamente lleva ese nombre por los fusilados de Trelew 22 de agosto Arturo Morroy va a ser asesinado por montoneros en 1974 después de que pasen nuevamente a la clandestinidad los 6 dirigentes de montoneros ERP y FARP tuvieron en su mayoría destinos trágicos primero Marcos Osatinsky va a ser asesinado en 1975 por la AAA va a ser brutalmente torturado lo van a arrastrar con un auto por la calle y después lo van a matar en medio de una serie de operativos que el ERP estaba desarrollando en Córdoba lo habían detenido antes y lo que hacen es tomar como una revancha lo que hacían la AAA y la policía en esta época era cada vez que llevan adelante algún acto contra las fuerzas armadas la policía y demás se tomaba revancha contra muchos detenidos entonces después de acciones del ERP en Tucumán en agosto esto fue desarrollado en el video del ERP agarran y masacran torturan a detenidos de distintas organizaciones armadas entre ellos Osatinsky que no era del ERP porque era la FARP Roberto Quieto es secuestrado y ahora a finales de 1975 esto está en el libro de Gillespie el secuestro de Quieto genera una gran interna en Montoneros porque Montoneros tenía el planteo de que un guerrillero que fuera ideológicamente sólido no hablaba bajo tortura el planteo de Montoneros era que hablar bajo tortura era una muestra de debilidad ideológica porque el planteo esto lo he explicado alguna vez es que alguien que cree en la causa nunca canta por eso no me acuerdo si les conté pero cuando Montoneros había dirigentes de Montoneros en Cuba los militares cubanos le dijeron le decían frente a esto los soviéticos a nosotros nos enseñaron que todos hablan que solo es cuestión de tiempo y método Roberto Quieto es secuestrado por encontrarse con su familia en navidad algo que Montoneros había hecho que sus guerrilleros no podían hacer porque había que mantener la lucha armada y lo que ocurre es que se llevan adelante una serie de tensiones y Quieto es condenado a muerte por la dirección de Montoneros a pesar de eso no lo llegan a aplicar porque Quieto es desaparecido por la dictadura también muere asesinado por la dictadura Santuccio y Domingo Mena en un operativo que ocurre en julio en Villa Martelli a manos del capitán Leonati que es ultimado por Santuccio Santuccio resiste a los tiros y mata al capitán Leonati pero muere asesinado por el resto Gorrián Merlo logra huir va a participar de la guerrilla de Nicaragua y otro que logra fugarse al exterior pero también vuelve y participa en todo esto va a ser Fernando Baca Narvaja que va a estar en la plana mayor de Montoneros los tres guerrilleros sobrevivientes de Trelleu fueron desaparecidos por la última dictadura Haidar Camps y Berger los tres Trelleu fue un gran antecedente de lo que sería la experiencia del terrorismo de estado durante los años de la dictadura hubo montones de masacres que fueron presentados como enfrentamientos de repente 14 muertos 15 muertos en el producto de enfrentamientos fraguados que habían sido utilizados para justificar asesinatos masacres torturas o detenciones clandestinas hay montones de enfrentamientos falsos con miembros de la guerrilla que fueron en realidad asesinatos masacres torturas o desapariciones muchas veces literalmente de un campo de exterminio se torturaba se asesinaba gente o se los secuestraba se los llevaba a un campo se los masacraba después de haberlos tenido torturados durante meses y ahí se fraguaba hubo un enfrentamiento no hay ningún herido de la fuerza de seguridad y todos están muertos Trelego es un gran antecedente esto porque partió desde las propias fuerzas armadas la decisión desde la jerarquía de hecho se va a develar en el juicio posterior que al parecer fue una orden de Alejandro Agustín Lanuce hay algunos que plantean que puede haber sido una operación de la marina contra Lanuce esto está sujeto a debate pero no está comprobado en los juicios se plantea que fue una orden de Lanuce porque Luis Sosa no era parte de la abonición de Trelew y fue enviado por Lanuce a Trelew y fue el que llevó adelante la masacre pero es cierto es que la masacre de Trelew digamos es parte de una escalada en la violencia política en los años 70 fue un gran antecedente del terrorismo de estado pero también para gran parte de la población se convirtió en un símbolo de la resistencia de la guerrilla contra la dictadura Trelew sería utilizado no solo como una gran bandera de la lucha por esa construcción de la patria socialista o el horizonte de la lucha armada sino también como una bandera de revancha contra las fuerzas armadas el asesinato de Quijada es una muestra de esto y no solo la conformación del ERP 22 de agosto sino la consigna ya van a ver ya van a ver cuando venguemos a los muertos de Trelew por eso la masacre de Trelew es un episodio central de los años 70 más allá de los 16 guerrilleros que fueron asesinados tanto miembros del ERP como de las FAR y montoneros lo cierto es que el alcance y su relación con lo que va a ser la experiencia del terrorismo en la última dictadura también tiene otra cara más que es que el capitán Luis Sosa fue condenado en 2010 por crímenes de lesa humanidad por su participación por su participación o por su dirección en la masacre de Trelew y falleció en una cárcel común en 2016 así que aunque sea tarde la justicia finalmente le llegó espero que les haya gustado mucho este video el día de hoy si les gusta este espacio no olviden dejarle like en este momento hay más gente viendo esto en vivo que likes en el video así que por favor por favor ponganle like a este video no se olviden cuando esto termine de dejar un comentario también no se olviden que pueden hacer aportes haciéndose miembros del canal pueden ingresar los links de Mercado Pago y dejar un aporte una suscripción mensual lo que gusten todo sirve todo apoya todo ayuda otros puntos de nuevo jueves donde vamos a estar los jueves el jueves vamos a estar en Tucumán jueves 16.30 16.30 facultades filosofía y letras de Tucumán vamos a hablar de divulgación histórica miércoles que viene Universidad Nacional de Rosario vamos a estar hablando allí también 2 de septiembre mañana van a estar las entradas a la venta no sé si no están a la venta entran a Alternativa Teatral pongan Café Millennial y si no aparece ahora va a estar mañana y dejan un aporte para perdón pueden sacar su entrada para Café Millennial en vivo sábado 2 de septiembre les pido el gran favor cuando este video termina por favor ingresan y dejan un comentario más ayudan al algoritmo y demás acá estoy viendo mensajes que dicen gracias es increíble Franco Valdivia nos dice ¿habrá video del 11 de septiembre? sí efectivamente va a haber video del 11 de septiembre pero hay que resolver algunas cuestiones logísticas pero sí va a haber video va a haber dos videos de hecho va a haber un video sobre el gobierno de Allende y va a haber un video sobre el golpe de Pinochet las dos cosas vamos a hacer y no ahora pero también vamos a hacer en algún momento sobre las organizaciones armadas que pelaron contra Pinochet otra cuestión ¿saben de qué va a ser el video de la semana que viene? hay un tema que le tengo unas ganas hace mucho tiempo así que la semana que viene vamos a hablar de Tacuara Tacuara la primera según Daniel Gutmann la primera guerrilla urbana de la Argentina en los años 60 pero además un grupo de choque de extrema derecha que cuestionaba el sistema político que imperaba en Argentina y planteaba que eran necesarios cambios profundos y una revolución nacional en Argentina así que la semana que viene un tema que se ha pedido en algún momento y que yo le he tenido ganas durante bastante tiempo pero no lo hemos hecho vamos a hablar de Tacuara y ese video se está preparando desde antes o sea hace unos días que estoy leyendo mucho sobre Tacuara así que semana que viene Tacuara y de hecho no les quiero adelantar Tacuara es la escuela por la que pasan futuros dirigentes de montoneros hay alguno de leer hay un personaje ahí que es Joe Baxter que el otro día estaba leyendo y no puede ser no puede ser cuando veamos Joe Baxter no me van a creer y también va a ser la escuela de formación de matones de la triple A patotas de la derecha peronista y demás pero sí vamos a ver Tacuara así que nada muchas gracias por estar el día de hoy no olviden dejar un comentario un mensaje cuando esto termine y hasta la próxima amiguitos gracias